...del W20 y una gran referente. Pilar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, Elio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Juli, perdón. Juli. Así como decías, no, está bien. Estamos acá con Pilar Rahola, quien inició la audiencia. Buenas tardes, sí. Fue un honor, la verdad, poder dar la conferencia, digamos, de apertura de una cumbre donde se trata los temas de los derechos de la mujer, los derechos de la igualdad, el techo de cristal, en fin, todo este gran lío que tenemos. Pilar, un placer tenerte hoy aquí en Café de la Tarde, en La Nación Más. Bueno, realmente te he escuchado muchísimas veces hablar del rol de la mujer. Quería preguntarte en primer lugar, después de lo que has escuchado en el W20 y, por supuesto, a través de tu experiencia, ¿cuáles crees que son todavía los pasos más importantes que nos restan dar a las mujeres en cuanto a derechos en la sociedad y qué terreno importante se ha ganado hasta ahora? Es evidente que lo que... Bueno, yo siempre me gusta, cuando hablamos de este tema, dejar muy claro que hay dos mundos. Hay el mundo democrático, donde se han conquistado derechos fundamentales y donde se han cambiado las leyes justamente para intentar luchar contra la discriminación, contra la desigualdad. A pesar de todo, no hemos cambiado el paradigma social, no hemos cambiado el relato social y continuamos ahí con una cantidad enorme de problemas. En ese campo, en ese mundo, digamos, de democracias, hemos ganado las leyes, aún estamos muy lejos de ganar la realidad y de no sufrir esa mochila de sobrecarga en el mercado laboral, en el ascenso, digamos, académico, en el ascenso promocional o en la representación pública, etc. Hay diez puntos, no te los voy a relatar todos, pero hay diez puntos que marcan la alarma roja, digamos, aún de la mujer en las sociedades occidentales, donde en principio tenemos leyes igualitarias. Estamos más preparadas. De hecho, tenemos... Nuestros jóvenes son, hoy por hoy, la generación de mujeres más preparada de la historia. Vamos a tener unas académicas espectaculares, con unos currículums espectaculares, pero a pesar de ser las más preparadas, cobramos menos, tenemos mucha más dificultad de promoción, etc. Luego también hay un tema de violencia de género que no hay manera de combatir con toda su dureza, etc. Y luego está el otro mundo, que es el mundo donde, muy específicamente, el mundo donde dominan las leyes de la sharia o el islam globalmente, donde la mujer no solo no ha ganado en derechos, sino que ha perdido en derechos. Y ahí hay un retroceso gravísimo, durísimo, que salta todas las alarmas rojas en el mundo, porque hablamos casi de semiesclavitud o de esclavitud. Pilar, por otra parte, después del movimiento Me Too, lo que aquí llamamos Ni Una Menos, que aquí en la Argentina, bueno, llegó en el año 2015, ¿vos notas alguna diferencia? Mira, yo la verdad es que no me gustan demasiado estas campañas estilo Hollywood, que de golpe aparecen las artistas y dicen, hemos descubierto la violencia de género o el asedio laboral o el asedio sobre la mujer, porque como llevamos tanto tiempo luchando para cambiar las leyes en ese aspecto, me parece que esto es muy antiguo y de golpe se pone de moda y parece que van a cambiar los parámetros. Lo cierto es que, fíjate, nosotros, por ejemplo, en España desde el 98, que hicimos el cambio del código penal y ahí aún no incluimos la violencia de género, tardamos un poquito más, es evidente que ha cambiado mucho. Ha cambiado, por ejemplo, hay muchísimas denuncias, hay pisos de acogida para mujeres maltratadas, si hay acoso laboral o acoso de tipo sexual, también se denuncia, etc. Pero no hemos conseguido bajar los ratings de muerte. Continúa siendo escandalosa la cantidad de mujeres que mueren por maltrato. De manera que yo creo que está muy bien la campaña del Yo también o la campaña de... Ni una menos se llama aquí. Ni una menos en este caso. Pero, de todas formas, yo creo que el problema lo tenemos muy de fondo. Por ejemplo, el problema lo tenemos en que nuestras jóvenes, que son realmente ya mujeres muy avanzadas, que ya nacen en sociedades donde ya hay derechos muy regulados y, sin embargo, a veces, cuando tienen sus parejas, caen en la trampa del amor y si él dice baja de la falda, se la acaban bajando, ¿no? Que es el principio del dominio. Quiere decir que yo creo que estamos lejos del cambio de paradigma. Pero, bueno, bienvenida a la campaña, por supuesto, porque ayuda de alguna forma a concienciar, sin ninguna duda, ¿no? ¿Crees que hay mucho trabajo por realizar, no solamente en cuanto a la conciencia de la propia mujer, sino también en el rol del hombre en esta sociedad? Bueno, el hombre está por hacer, sin ninguna duda, en el sentido en que hemos estado dos mil años de la cultura moderna en un paradigma claramente de dominio, lo que se ha llamado el patriarcado, o en fin, como quieras llamarle. Lo cierto es que la mujer estaba relegada a espacios de intimidad, pero no codirigía a la sociedad, no podía desarrollarse intelectualmente, políticamente, socialmente, hasta hace cuatro días y medio. De hecho, yo rescataba en el Women 20, rescataba una frase de Olympe de Gauches, que fue la primera mujer que alzó la voz, hizo una declaración de derechos de la mujer y la ciudadana en 1791. 1791, parafraseando la de la Revolución Francesa, ¿no? Exactamente, ella toma la Carta de los Derechos del Ciudadano de la Revolución Francesa de 1789, y dos años después lo calca exactamente y donde pone hombre, pone hombre y mujer. El primer artículo, por ejemplo, decía la mujer nace libre y es igual al hombre, ¿no? Bueno, pues la acabó en la guillotina, o sea que la Revolución Francesa fue muy revolucionaria, pero muy misógena como todas, ¿no? Claro, claro. 227 años después, aún hay montones de países en el mundo donde por ser mujer, uno puede acabar siendo lapidado o guillotinado, donde no puede amar a quien quiera, uno puede tener el trabajo que le dé la gana. De manera que en el fondo estamos... Y claro, entonces, si ese cambio en la mujer aún tarda tanto en producirse y en algunos casos va hacia atrás, ¿cómo no va a costar muchísimo también cambiar la mentalidad del hombre? Porque el hombre más bien intencionado del mundo no sabe qué le pasó. De golpe cambiaron los roles. Y luego está aquel que perpetúa los roles clásicos, que entonces ahí tenemos un problema. Yo creo que la gente joven ha cambiado el chip, ciertamente, que los hombres han descubierto un montón de cosas importantes, que ser padres es fantástico, que colaborar o compartir, digamos, la vida diaria también puede ser fantástico. Hay un cambio de rol sin duda ahí, un avance muy importante. Pero yo aún veo a los hombres muy desconcertados. Lo resumiría en una frase que le escuché a un chico muy jovencito con su novia, estaba en un restaurante, lo oí hablar, que él de golpe le dijo a ella lo que más me gusta de ti es lo que más odio, que no dependes de mí. Y ese chico joven enamorado de una mujer libre, emancipada, pero al mismo tiempo que rabia, porque yo no soy el protector, de golpe soy el compañero, me pareció que realmente es el desconcierto masculino que lentamente vamos a ir cambiando, claro. Ahora, estoy pensando, mientras hablas de este desconcierto masculino y el trabajo que falta por hacer con respecto a cómo piensa el hombre, que esos hombres en realidad son hijos de una mujer, que los ha criado también, de alguna manera, pensando así, ¿no? Bueno, pero eso que hagan su trabajito, porque también nosotros nos hemos criado con mujeres que tenían un rol, digamos, clásico y sin embargo dimos la vuelta y nos emancipamos. Yo creo que el hombre tiene la obligación moral, ética, tiene la responsabilidad civil y por tanto también social de darle la vuelta a su propia mentalidad. Es evidente que las mujeres, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, nos educaron para ser felices y si el rol establecido era el de ser madre, más o menos sumisa y vivir en una sociedad patriarcal, pues nos educaban para hacer bien ese trabajo. Yo no podré... Es como en toda sociedad, las madres, por ejemplo, en la época del esclavismo negro, educaban a sus hijos para ser buenos esclavos porque no querían que sufriera ningún mal, ¿no? Tal cual. Por tanto, es evidente que ahí nuestras madres, abuelas, bisabuelas perpetuaban roles clásicos que estaban en la sociedad y que no eran fácilmente cambiables. Pero aprendimos a darles la vuelta a eso. Y a pesar de que hemos tardado mucho, porque fíjate que seguramente mi madre, cuando veía la película Gilda y veía a esa mujer tan bella con ese guante y de golpe sinuosa con su cuerpo y él le daba un bofetón, estoy segura que mi madre o mi abuela dirían, bien dado el bofetón, ¿qué se ha creído? Ahora ya sabemos que el bofetón era maltrato, ya no nos gusta. Pero a mi madre aún le gustaba, ¿no? Es decir, y mi madre o mi abuela no podía votar y mi hija puede ser presidenta de gobierno. Es evidente que esto ha ido muy deprisa y por tanto, esos roles que van tan rápidos también desconciertan al colectivo masculino como desconciertan también al femenino. Pero chicos, que se espabilen, porque primero, hemos llegado para quedarnos, que se preparen, porque repito, la generación de mujeres jóvenes es la más preparada de la historia y tiene mucha hambre, mucha prisa, muchas ganas de co-dirigir la sociedad y ellos van a tener que adaptarse y aprender que el rol de pareja o el rol de compañero o el rol de co-ciudadano es un rol distinto. Me encanta escucharte siempre, Pilar, un placer, muchísimas gracias, sabemos que te tenemos que liberar, así que muchísimas gracias, te mando un beso grande. Gracias a vosotros, de verdad. Hasta luego, hasta luego, muchísimas gracias, Julia, vos también, nos vamos a ir ahora a una pequeña...